¡Hola! ¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Os voy a enseñar en este vídeo el tema de las lunas y el boss que nos dejamos Como habéis visto, este es el sitio donde matamos a la bruja de Henwick Henwick, perdón, bajamos por aquí y simplemente es esto O sea, la chorrada que hice por no venir Simplemente, pa, cogemos el objeto Y ya está, ya tenemos la herramienta para colocar las lunas en la casa Perfecto, pues ahora simplemente lo que tenemos que hacer es volver al sueño del cazador Ir a la caseta y en el altar que está, digamos, justo al fondo, ¿no? Ahí simplemente colocamos las lunas que queramos Muy bien, pues aquí estamos por el otro lado, que esto es la aldea invisible, ¿sí? Si recordáis es justo lo que está encima de la prisión Donde conseguimos el tonitrus, ¿sí? El arma eléctrica Y por aquí encontraremos a un enemigo que nos hemos dejado, a un gran jefe Que nos comentó el suscriptor Leech, ¿sí? Que ya lo he mencionado en el vídeo anterior Agradecerle mucho que me indicase esto, porque la verdad es que es un enemigo muy guapo Que vale mucho la pena, ya más, más que nada por lo que suelta, sino por el hecho de luchar contra él Que mola mucho, la verdad es que está muy guapa la batalla Y yo os recomiendo que vengáis por aquí Vamos limpiando estas cositas Y cuando lleguéis, ya veréis Os voy a ir indicando más o menos lo que yo he visto Porque como veréis, pillo bastante Utilizo muchísimas, muchísimos frascos Aquí el cabrón este me enganchó justo cuando lo iba a pegar Simplemente, ya veréis Yo como siempre doy bastantes vueltas Intento conseguir, bueno, nos dan unas cuantas Sangres de más, pues, más nivel que podremos subir luego Bueno, sí, aquí compruebo lo de la puerta, está cerrada Y estos, pues, simplemente, lo que os comento Esto es para conseguir, pues, un poquito, unas poquitas más Unos pocos más de ecos, ¿eh? Ahí ya veis a los dos señores Es que esto es lo que, cuando yo vine en su momento Como tenía el nivel un poquito justito Pues como que pasé directamente No me pareció una opción muy segura Atacar a dos señores del saco juntos Me parecía muy peligroso Por lo tanto, aquí ahora me los cargo Como veis, con relativa facilidad Ni me tocan y básicamente me aguantan dos golpes Más o menos dos, un golpecito más Por aquí, ¿qué tenemos? Tenemos el camino este que se ve por la izquierda de la verja Que hemos visto Y por aquí, otras celdas más por la derecha ¿Veis? Este es el hueco que tenemos que seguir Para encontrarnos y enfrentar al siguiente jefe Yo, lo que os digo Vengo por aquí simplemente porque hay una celda Justo al lado en la que encontramos Pues unos poquitos enemigos más Que con mucha facilidad los eliminamos Y nos llevamos unas poquitas Unos pocos ecos más Que vale la pena Los vamos a necesitar Para subir de nivel Porque yo donde estoy ahora He conseguido un objeto Que ya lo habréis visto Supongo que si habéis Bueno, depende del vídeo que veáis antes Los voy a subir a la vez En el... Bueno, no sé si los subiré a la vez Ya veremos He conseguido un objeto que Provoca que nuestra arma tenga Bueno, la imbuye en poder arcano Una cosita así, digamos Y ese objeto solo podemos utilizarlo Si le aumentamos la estadística de arcano Y yo hasta ahora no le he subido nada Entonces ahora me está costando un poquito Tendré que farmear Pero bueno, en principio vale la pena Mira, ya estamos en la zona del combate Es por aquí ¿Veis ese burruño de cosa que hay ahí delante? Pues mirad, es una pasada, tío Me encanta Un bichaco eléctrico Guapísimo Aquí ya me habían matado una vez He pegado un corte Porque como veis Me he gastado ya un montón de cosas Solo para intentar recuperar Las sangres que había perdido Bueno, aquí estaba haciendo ciertas pruebas A ver si con un poquito de suerte Conseguía darle algún golpe No os confiéis, eh Porque yo creo que aquí voy con nivel de sobra Y mirad la cantidad de vida en el equipo Si os alejáis mucho El tío salte y es muy difícil Muy difícil de evitar ese salto Intentar manteneros siempre relativamente cerca Con cuidado de esos ataques Pero bueno Más que nada es mantener un poquito las distancias Pero sobre todo al principio Cuando no sabéis los ataques que hay Pues yo por aquí ya empiezo a pillar un poquito ¿Veis a quién me va a dar? Me la jure, eh Pues a pegarle simplemente Digo a ver si lo consigo parar o algún tema Nos alejamos Nos alejamos Ahí estamos Y nos curamos Gasto muchísimas porque no tenía Básicamente ni idea de cómo iba Yo, a ver Os recomiendo ¿Vale? Hacer ataques verticales Porque Aquí lo doy de pleno Básicamente porque si no No le daréis Es un bicho Bastante alto Y a no ser que vayáis Intentando darle las patas Lo cual Si tenéis enfoco Como lo tengo yo Es muy difícil Porque os enfoca justo en el centro Del enemigo Y es muy difícil Darle las patas Si, en cambio Si atacáis con golpes verticales Lo vais a matar Y si conseguís darle En las patas En los brazos Como lo estoy dando yo Lo vais a ir Tumbando prácticamente Todo el rato Y lo bueno es que Cada vez que lo tumbáis Aquí casi me mata otra vez el tío Que si lo tumbáis Parece ser que pierde El poder eléctrico Aquí Cuando llega más o menos A esta fase Empieza a hacer una cosa Lo cual le convierte Mucho más peligroso El problema Que es que Cuando ataca Con golpes normales A distancia Lanza bolas eléctricas Por lo tanto Tener mucho cuidado Sobre todo en esta fase Quedaos a melee Yo recomiendo Que siempre estéis a melee Y que le vayáis Dando golpes Verticales Como vais viendo Va cayendo prácticamente Todo el rato Pero Si por lo que sea Os tenéis que alejar Para curaros O demás Tener en cuenta Que si está con la electricidad Os va a dar Bastante caña Aquí le queda Un golpecito Ya Me acerto Uy No te escapes Ahí estamos Perfecto Ya lo habéis visto La verdad es que A mi el bicho Me parece muy guapo Hay que ir con bastante Cuidadito Nos da mucha experiencia Muchos ecos Si os habéis fijado La verdad es que Me parece muy guapo Por lo menos Yo os recomiendo Que vengáis Aunque sea simplemente Por el hecho De matarlo O verlo Porque No sé A mi me ha parecido Un monstruo muy currado Me parecen guapísimos todos Yo creo que la gente Ha hecho un trabajo Excelente Con este juego Pero bueno En fin Ahora cuando abramos esto Ya nos lleva Ahora lo veréis Creo que es a A ver Que no me equivoque Exacto Viejo Yarnam Vale Y aquí Cortamos el vídeo Y nos vemos Hasta luego gente Cómo te Cómo te Cómo te Cómo te Cómo te